Si no bailen, que sigan chupando. ¡Solo no! Ahora sí que pasen todos a bailar, porque... Nos vamos, compadre. No, y si no bailan, aquí el cantante se va a encuadar. Así que, si no quieren ver misiones, pasen a la pista. ¿Qué significa, compadre? Vamos a pasar con más de 20, para que siga bailando. Ya no, sigan preparados, Frank. Claro que sí, compadre. Estamos en la recta final, compadre. De esto, de nosotros, compadre. De esto, dice Izuela. Arriba yo, mi papá y la chona. ¡Vámonos bailando! Y a ver, compadre. La chona, la chona, la chona, la chona. ¡Sap! 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 Y dice... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Jonah. Todos la conocen con el apodo de Jonah. Su marido dice, ya no sé qué hace con ella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Y se arranca la banda con la primera canción. Y la chona luego, luego busca bailador. Y la chona luego, luego busca bailador. La gente la mira y empieza a gritar. Bravo, bravo, chona. Nadie se puede igualar. Bravo, bravo, chona. Nadie se puede igualar. Y la chona se mueve. Y la gente le grita. No hay mejor que la chona. Para la quebradita. Y la chona se mueve. Arriba que le toque. Ella baila de todo. No se olvide de su drote. ¡Vamos a la escuela! ¡Arriba tú! ¡Y todos los tígeros! ¡Abaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, ingeniero! Y a de sal se le va la cochina. ¡Dónde! ¡Dice! ¡Uno, dos, tres! Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Jonas. Todos la conocen con el apodo de Jonas. Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Se arranca la banda con la primera canción. Y la chona luego, luego busca bailador. Y la chona luego, luego busca bailador. La gente la mira y le empieza a gritar. Bravo, bravo, chona. Nadie se puede igualar. Bravo, bravo, chona. Nadie se puede igualar. La chona se mueve. Y la gente le grita. No hay mejor que la chona. Para la que va la rica. Y la chona se mueve. Al ritmo que le toque. Ella baila de todo. No camina en su trote. Muchísimas gracias a mi linda. Gracias. Y dice, uno, dos, tres. Cuenta de la historia de una famosa persona. Todos las conocen con el apodo de Jonah. Todos las conocen con el apodo de Jonah. Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Y se arranca la banda con la primera canción. Y la chona luego, luego busca bailador. Y la chona luego, luego busca bailador. La gente la mira y le empieza a gritar. Bravo, bravo, chona. Nadie se puede igualar. Bravo, bravo, chona. Nadie se puede igualar. Y la chona se mueve. Y la gente le grita. No hay mejor que la chona. Para la quebradita. Y la chona se mueve. La ribón que le toque. Ella baila de todo. No camina en su trote. Ponle sabor. Ponle sabor. Esto es... ¡Franc! ¡El Lobo de los Cercados! Bueno, 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 bueno. Señores y señores. El rey marido. ¡El rey marido. ¡El rey marido! De lo que dice en el momento. ¡Franc! ¡El Lobo de los Cercados! ¡Ja, ja, ja! Y de lo bueno. Lo mejor. ¡Ja, ja, ja! Y si tú quieres cumbia. ¡Sitorízame! Y se vino, se supón. De la dinastía. ¡Gamián Copárez! ¡Oye, ingeniero! Y es lo que se da para la sobrina. ¡No se entienda! Muchísimas gracias. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No se entienda! ¡No se entienda! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Muchísimas gracias, tamininas! ¡Gracias! A ver, camarito ¿Ya se cansaron? Quiero ver las palmas arriba Quiero ver las palmas arriba ¡Aplaudiendo! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Oye, queridos amigos, señores! Y aquí en el milímetro no se cansa Claro que sí, camarito Bueno, el grito de guerra, camarita El grito de guerra no puede faltar en esta bonita noche Yo voy a decir, carocho, ustedes van a sentir a huevo Pero lo van a decir con huevo, comparen Que se escuchan acá Que seguen, que sí, comieron A la vuelta de tres, camarito Uno, dos, tres ¡A los ocho! ¡A los ocho! ¡A los ocho! ¡Mexicanos! 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 ¡A los ocho! Yo creo que no, comparen Al coco no Al coco no No, 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 no Al coco no Al coco no Al coco no Al coco no, 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 no ¡Cobarito! Otra vez porque no se escuchó, comparen ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos! No, no, no Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Y los que están hasta allá atrás, comadito, quiero ver las palas arriba, las palas arriba, que se ve sacando, pares. Aplaudiendo, 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 eso. Oye, ingeniero, mira cómo vuela la quinceañera. Mira cómo vuela, mueve la cadera. Mueve la cadera, mueve la cadera. Mueve la cadera, 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 la cadera. Eso, comparito. Pero qué chulo madera la quinceañera, comadito. El frenudo, yo. Y esto que se va para Yamileta Amador, Vámonos bailando Claro que sí, claro que sí Me pregunto que si ya se cansaron No escuché nada tu padre Que si ya se cansaron Una bulla Y que se haga que estamos de piezo Y aquí está el compas Muchísimas gracias a mi amiga Es verdad que fue un placer y un gusto estar con todos ustedes En esta bonita noche Y muchísimas felicidades allá para la quinceañera Esperamos que le haya pasado de lo mejor Un sabrito muy especial allá para los padrinos Y la querida Nayeli compas Que está bailando esta bonita noche La futura ingeniera dice por ahí Nayeli Madon Y aquí la milica de Zona Pobre Viz Vámonos bailando Oye ingenieros Y los invitamos mañana O al rato compadre Al rato en la noche Allá en Cachampa En Cachampa compadre Frank Lobo mano a mano Con los diarios de Frank Vega Eso es Marito Muchísimas gracias Sigue la música Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y nos duele su parejita Por eso sigue con Marito Cuidado con el perro atropellado Y vamos a bailar compadre Para que siga bailando Para que siga gozando Para allá la quinceañera Y a Vireta Ojeda Amador compadre La sobrina consentida Vámonos bailando Y seguida Mandando compadre Un saludo para la familia Ojeda Para la familia Amador compadre De aquí de Amilín En los alrededores ¿O no ingeniero? Claro que sí Comarito agradeciendo Agradeciendo por su proveniencia Más que nada En esta bonita noche Con esto nos despedimos No le decimos adiós Y hasta pronto Gracias a todos Y cada uno de ustedes Comarito Vámonos bailando Esto se llama Se llama La Loquera Y dice Y así lo duela Marco ¡Vuélpale, huélpale, huélpale! Cintura, cintura, cintura en cadera Cintura, cintura con la garra musical ¡Esa ya te la sabe, frutico! ¡Esa ya te la sabe! ¡Esa ya te la sabe! Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura, cintura con la garra musical Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura con la garra musical ¡Esa ya te la sabe, frutico! ¡Esa ya te la sabe, frutico! Y seguimos andando, seguimos andando, compadre Para todos ustedes Muchas gracias por nuestra atención, compadre Vamos a mandarle este último antevite Nos pasamos a retirar ¡Ya se acabó! ¡Ya nos iba, compadre! ¡Ya nos vamos, compadrito, eh! ¡Ya nos vamos! Un gusto de haber estado aquí Pestejando, compadre, los 15 años De Alciri y Avileto, que es amador La sobrina consentida, compadre ¡Eso, compadrito! Muchísimas gracias A todos y cada uno de ustedes Por haber bailado y gozado De la buena cumbre de Frank El Nudo de los Enclados Y gracias a Dios Por habernos bendecido Estar con todos ustedes En esta bonita noche Pero sobre todo Gracias a usted Por tomar la preferencia ¡Gracias! Y los dejamos en buenas manos Claro que sí, compadrito Con sus amigos De Frank Vela y los Cielos Pero sin antes, compadrito Presentar a todos y cada uno de ustedes Y ayer en el güiro Tenemos a Briseida Martínez, por supuesto ¡Guépale! ¡Eso! Damos bienvenido a la directora del grupo, por supuesto ¡Pau Valves! ¡Guépale! Y en la animación Un gran amigo ¡Alfredo Vela! Y a su ingeniero, compadre Y mandando saludos, compadre La sobrina Y señores, señores También tengo el grato Gusto de presentarle por ahí A un guitarrista que se estrenó Y con Frank El Nudo de los Enclados ¡Ahí para el Copa 8! ¡Ahí estamos! ¡Felicidades, compadre! Y también Haciendo la invitación, compadre Y la presentación de un grande De ahí, de saxofones de Veracruz De la Dignacia Damián Fabián Damián ¡Suéltale, compadre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Presentando en el bajo! ¡Un gran amigo! ¡Suénale a vos! ¡Suénale a vos! ¡Gracias! ¡Esa es guapa, compadre! ¡Eso! ¡El banquito bailarín! ¡Eso, compadrito! ¡Muchísimas gracias! ¡Y allá en los timales! ¡Un amigazo, compadrito! Dieciséis años los respaldan, compadre, como timalero, ¿eh? ¡Gracias! ¡Seis años! ¡Seis años de conocer el camino! ¡Seis a capa, chicos, compadrito! ¡Él es! ¡Crucito Cortés! ¡Suéltame, compadre! ¡Dale! 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 En el tapón, en el tapón, en el tapón. Chimalero, 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 chimalero. Y le sacamos el chido. Con los siete cortés. ¡Al letybal, al letybal! ¡Sap, sap, 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 sap! Ahí está Comarito Antimalero Crucilo Cordero Por supuesto Y ahora más que nada Tengo un gusto y el honor de presentar a un gran amigo Él es El que agulla en los teclados Comar Francisco Tobía Malagó Galvez Mejor conocido como Frank el Lobo de los Teclados Muchísimas gracias Ya nos vamos Gracias a mi amiga Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura, cintura con la garra musical Hasta la próxima Gracias a Pelinga Otra, otra